y seguimos repasando lo que hemos aprendido durante esta semana y antes de dar inicio con el repaso de esta clase de hoy vamos a cantar una cancioncita para que agarremos energía y para que estemos entusiasmados y dice vamos a comenzar, vamos a comenzar, vamos a comenzar, no me vayan a fallar muy bien, vamos a comenzar y yo no quiero que ustedes me vayan a fallar así que la vamos a cantar de nuevo todos juntos vamos a comenzar, vamos a comenzar, vamos a comenzar, no me vayan a fallar muy bien, y vamos a comenzar a repasar cada uno de esos temas que miramos durante esta semana recuerda que iniciamos la semana hablando de las medidas de tiempo hablamos de que para medir el tiempo utilizamos un reloj que en el reloj marcaba la hora, que un día tiene 24 horas que una semana tiene 7 días y que un año tiene 12 meses también utilizábamos el instrumento del calendario que el calendario se marcaba los meses del año y los días que terminan cada mes que van transcurriendo aprendimos a usar el reloj para medir el tiempo y también que hay un tiempo para realizar cada una de las actividades de nuestra vida cotidiana que hay un tiempo para jugar, que hay un tiempo para ayudar en casa a mamá que hay un tiempo para hacer tareas, que hay un tiempo para comer que hay un tiempo para descansar entonces no olvidemos que necesitamos instrumentos para medir el tiempo como el reloj y el calendario también aprendimos y vamos a repasar a identificar los días de la semana recuerda los dibujitos que les enseñé para poder identificar cada día de la semana recuerda que les dije que era una luna para lunes que era una manzana para martes que era una miel para miércoles que era un jugo para jueves que era el viento para viernes que era la sandía para sábado y que era un jugo para domingo con estas imágenes de estos dibujos aprendimos a identificar cada día de la semana lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo vamos a ver, con qué identificamos el día jueves con el jugo, muy bien con qué identificamos el día sábado con la sandía con qué identificamos el día lunes con la luna, muy bien si yo tapo la manzana que es del día martes ¿qué día está antes del martes? ¡ah! lunes, muy bien y después del martes, ¿qué día sigue? miércoles, muy bien si yo tapo la sandía del día sábado ¿qué día sigue después del sábado? ajá, muy bien sigue el día domingo recuerden que siempre hay un día antes y un día después que la semana tiene siete días cinco días que vamos al jardín y dos días que descansamos un día que lo dedicamos para ir a la iglesia cuando no estamos, como estamos ahorita en la pandemia ¿verdad? que no podemos salir pero cuando podemos salir sabemos que el domingo es un día para ir a la iglesia entonces, estos son los días de la semana que aprendimos durante esta semana que estuvimos en clase también aprendimos que con el tiempo se miden también los meses del año ¿recuerdan cuántos meses les dije que tenía el año? muy bien doce meses el primer mes que se llama enero y el último mes del año ¿cómo se llama? donde celebramos la navidad y el nacimiento de Jesús diciembre es el último mes del año y enero es el primer mes del año recuerdan ¿qué celebramos en marzo? ¿el día de quién? el día del padre que en marzo se marcaba el día del padre muy bien que en mayo celebrábamos el día de la madre muy bien en junio una de las fechas que celebramos también es el día del estudiante muy bien también también mencionamos algunas actividades y cumpleaños en nuestra patria en el mes de septiembre en octubre celebramos el descubrimiento de América que aprendimos esta semana y el día del soldado y en diciembre en la navidad y el nacimiento del niño Jesús estos son los 12 meses del año que un año termina cuando llegamos al 31 de diciembre esperamos ¿verdad? que estas actividades que hemos realizado durante este tiempo sean de mucho provecho para cada uno de ustedes bueno niños hemos terminado esta semana de clases no quiero retirarme sin antes agradecer a cada uno de los padres de familia por su inmenso apoyo que dan desde casa agradecer a mi familia por todo el apoyo brindado para poder realizar estas actividades desde casa también de manera especial no quiero retirarme sin darle gracias a una persona que lastimosamente ya no puede estar con nosotros ella es la profesora Ana María Santos una gran persona que me enseñó a trabajar en el nivel de prebásica una persona que me ayudó a planificar algunas de las actividades que desarrollamos durante esta semana lastimosamente se nos ha ido de nuestro lado porque el Señor la ha llevado a un lugar más especial pero no quiero terminar sin agradecer y mandarle una gratitud hasta el cielo Ana María por todo lo que nos enseñó por esa gran maestra que hemos tenido aquí en el nivel de prebásica de la ciudad de Juticalpa del distrito número uno que yo sé que a muchos nos ha dejado una huella marcada y nos ha enseñado mucho a trabajar en este nivel agradezco de antemano de todo corazón todo el esfuerzo y todo el apoyo que me brindó gracias padres de familia y gracias a cada uno de los docentes también que yo sé que hacen su esfuerzo para ayudar a nuestros chiquitos a trabajar desde casa Dios les bendiga y muchas bendiciones de Loan